¿Quieres saber en cuánto está la gasolina? Mira, ahí hay un letrero de Mountain Dew Y mira, ahí va pasando un carro Y mira la gasolina La gasolina está La gasolina ahorita está en 3 dólares con 44 centavos Aquí en la Shell 3 dólares con 44 centavos Hoy que es 21 de abril del año 2024 21 de abril del año 2024 Y la gasolina, la gasolina regular está en 3 dólares con 44 centavos Aquí Y la gasolina está en 3 dólares con 44 centavos Aquí está luego del año 2024 Y aquí está en la situación La gasolina está en 3 dólares con 44 centavos